coger el bastón, se le va a olvidar agarrar el bastón, va a caminar tan bien que mañana va a venir aquí brincando y saltando, mañana va a contar, lo vamos a ver el buen Jesús ha sanado una persona que sufría de insomnio y va a llegar a la casa tan cansado, tan cansada que se le va a olvidar tomar la pastilla y mañana casi que no se va a levantar para venir del sueño tan maravilloso que Jesús le ha hecho miren, son cantidades y bendiciones ahora termino, por aquí hay gente que está levantando los rosarios el padre, el padre se fue, el padre ven aquí vamos a dar la bendición a todos los objetos religiosos, agua, aceite, sal, medallas, crucifijos todo lo que usted quiera, indumentos de enfermitos la fotografía que no son necesarias que más, agua bueno, todo, vean, todo ahora no digan padre, bendíganme, porque va a quedar, vamos a darle la bendición solemne con la cual Dios le dijo a Moisés con estas palabras, bendice mi pueblo se las vamos a repetir a ustedes, la misma palabra pongan las manos así recibiendo el regalo usted y Dios pongan la mano con las palmas hacia arriba recibiendo el regalo y los sacerdotes bajando el regalo con la fórmula de Dios que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor te muestre su rostro y tenga misericordia de ti vuelva el Señor Dios su rostro hacia ti y te conceda la paz hasta aquí Dios a Moisés y yo le agrego y por intercesión de la Santísima Virgen María de su Santo Esposo San José de Santa Yanna Beretta Mona la Santa de mi corazón de San Francisco Solano titular patrono de la parroquia de todos los ángeles santos y santas de Dios en el cielo San Miguel Arcángel el ángel de la guarda que sienta sobre ustedes sobre sus seres queridos y sus cosas la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hermanos y hermanas no hay más bendiciones ya nos vamos en la paz del Señor la Eucaristía de hoy la evangelización ha terminado que Dios los bendiga hasta mañana a las 9 no me hagan que tengo que volar